Y quiero agradecerle también a la dirigente nacional del Partido Verde, a Karen Castrejón, nos haya aceptado en esta ya mi nueva, nuestra nueva familia verde. Gracias, Karen. Primero mi gente, primero la gente, y por eso aquí, desde el verde, estaremos apoyándoles como ustedes se lo merecen, mis queridas amigas y amigos, ahora de la familia verde. Agradezco su cariño y no les voy a fallar, habré de estar muy pendiente de ustedes. Mi hermano Manuel Velasco me va a ayudar para cumplirles, para corresponderles como ustedes lo merecen. El verde va a tener la más alta votación en todo el país, aquí en el Estado de México.